Con mi amor elaboraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad Me tuve que hacer fuerte por necesidad, fue el hombre de la casa muy temprana Desde que nací conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad Me hizo las gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad Ya que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad Y solo me acompaña, paña, paña a mí Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi identidad Mi gente de piense queda bien tempestad Los ojos de mi barro se llenven en humedad Con paliente y marea creamos humanidad En contra del silencio poniendo la fiesta Ya que todo lo que tengo, tengo, lo tengo, es mi verdad Y solo me acompaña, paña, paña a mí Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad Ustedes tienen miedo, no se deben acordar Ustedes tienen rabia en nombre de la autoridad Ustedes son los pobres, carecen de dignidad Sepan ustedes, no queremos caridad No tenemos sus casas, tenemos comunidad No tenemos sus guardias, tenemos la fecidad Necesitan otra música para ver la realidad Pero jamás conocerán la solidaridad Con las manos en el aire Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad Baila, 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 b ¡Verdad!